¿Qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de Implementando Excepciones con Ruby. Mi nombre es Hernán Wilkinson de Tempines y recuerden que lo que estamos haciendo es reimplementar el modelo de excepciones de Ruby utilizando solo objetos y mensajes. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, tenemos dos tests. El primero de ellos verifica que cuando un bloque recibe un mensaje Call Handling y dicho bloque no levanta una excepción, se devuelve como resultado el resultado de evaluar el bloque y no se ejecuta el Exception Handling relacionado. En el segundo test lo que hacemos es verificar justamente lo inverso, que cuando un bloque recibe el método Call Handling y dentro de su evaluación se levanta una excepción, lo que sucede es que se evalúa el Exception Handling relacionado. Nos habían quedado un par de todos pendientes, entre ellos un Design Smell, que tenía que ver con el hecho de estar guardando en una variable de instancia de clase de la clase PROC el Handler, lo cual quedaba medio feo, pero me da la sensación que todavía no estamos en condiciones de mejorar esta implementación, porque lo que hemos hecho es muy poco. Generalmente conviene avanzar un poco más en el diseño antes de tomar una decisión importante de diseño. Por lo tanto, vamos a esperar un poquitito más antes de encarar este punto. El segundo punto tenía que ver con que se quiere solo evaluar el Handler cuando el tipo de la excepción que se levanta coincide con el tipo del Handler. Eso es algo que por ahora no estamos haciendo, el Handler siempre se ejecuta cuando se levanta una excepción, pero esto es un poco más complicado que el punto 4, que tiene que ver con cortar la ejecución cuando se levanta una excepción. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a encarar el punto 4 y ver qué sucede. Ustedes por ahí se estarán preguntando por qué el 4, por qué no el 2, por qué no el 3. Y la verdad es que es muy difícil explicar los motivos por los cuales uno toma un camino cuando está haciendo TDD. Esto es algo que uno va adquiriendo con experiencia, pero lo que les aconsejo si tienen tiempo es que intenten, cada vez que se encuentran con este problema, tomar los distintos caminos y ver qué resultado obtienen en cada uno. En realidad, en definitiva, desde el punto de vista diseño deberían llegar al mismo punto, aunque a veces puede suceder que tarden un poquito más o les cueste un poquito menos. Por ahora nosotros vamos a hacer el punto 4, que créanme, es el que más conviene en este caso. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos asegurarnos es que cuando se levanta una excepción, como es en este caso enviando el mensaje throw, luego de ella no se ejecuta más ninguna colaboración. Uno podría haberse tentado a escribir un nuevo test para verificar esta situación, pero la realidad es que el test 2, tal cual como lo teníamos escrito, estaba mal. Era un test que podía llegar a darnos un falso positivo. Y no es bueno que queden tests mal escritos que puedan darnos falsos positivos. Por lo tanto, es mejor modificar este test para que quede bien escrito y asegurarnos de que funcione correctamente cuando lo resolvamos. Así que bueno, vamos a ejecutar el test 2 que ahora falla debido a que se está enviando el mensaje flank luego de haber enviado el mensaje throw, que es justamente lo que no queremos que suceda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Lo que tenemos que lograr es que cuando se ejecute el handler de la excepción, luego de esto, se salga del método callHandling con el resultado de la evaluación del handler de la excepción. Ahora, ¿cómo podemos desde este método cortar la ejecución del método callHandling? Bueno, por ahí algunos ya se estén dando cuenta de cómo hacerlo, pero vamos a ver un poquitito más en detalle la diferencia entre un lambda y un closer para entender cómo hacerlo. Entonces, para ver un poco más la diferencia entre un lambda y un closer del lenguaje Ruby, vamos a definir dos métodos. El primero, un método que vamos a llamar return from lambda, que lo que va a hacer es asignarle a una variable el resultado de evaluar un lambda que tiene un return con un objeto, en este caso 5, y que luego hace un return de result más, por ejemplo, el número 10. El segundo método que vamos a definir es muy similar al primero. Lo único que va a cambiar, por supuesto, es el nombre, return from closure. Y acá, en vez de crear un objeto lambda, lo que vamos a hacer es crear un closure por medio del mensaje PROC. Esto, a diferencia del lambda, lo que hace justamente es crear un closure. Y por último, vamos a ver la diferencia que tiene cada uno de estos métodos, evaluando cada uno de ellos e imprimiendo el resultado. Entonces, vamos a imprimir el resultado de enviar el mensaje return from lambda y de enviar el mensaje return from closure. Veamos cuál es entonces el resultado. Quizá para la sorpresa de muchos, y no para la de algunos, lo que vemos es que el resultado es distinto cuando ejecutamos return from closure de return from lambda. En el primer caso, obtenemos como resultado el número 15, que es lo que por ahí la mayoría está esperando. O sea, ejecutamos este lambda, que retorna el número 5, al cual se lo asignamos a la variable result, que luego le sumamos el número 10. Y por lo tanto, obtenemos como resultado 15. Pero en este segundo caso, el return from closure está devolviendo directamente el número 5. Es como si luego de ejecutar este return, no se ejecutase el código que hay después de él. Y eso es exactamente una de las diferencias entre un closure y un lambda. Un closure bindea el return al método en el cual el closure es instanciado. En este caso, el método en el cual se está instanciando este closure es el método return from closure. Por lo tanto, este return equivale a este return de aquí abajo y por lo tanto, se sale del método cuando el mismo se ejecuta. Mientras que en un lambda no. El return no se bindea al método en el cual el lambda es creado, sino que simplemente lo que hace es retornar del lambda. Ahora fíjense que justamente esta característica de un closure es lo que nosotros queremos hacer para poder retornar del handler con el valor relacionado. O sea, lo que nosotros queremos es en cierta manera desde el handler cortar la ejecución de este método callHandling. Entonces lo que deberíamos hacer es deberíamos poder tener acá un closure que diga return y que entonces podamos evaluar desde el método handle de tal manera que lo que haga sea salir del método callHandling. Ahora, ¿cómo podemos ejecutar este closure desde este método? Bueno, vamos a utilizar la misma solución que hicimos con el currentHandler. Vamos a guardarnos este closure en una variable de instancia de clase que vamos a llamar currentReturnClosure y que le vamos a pasar como parámetro este closure justamente. Por lo tanto, vamos a definir el método currentReturnClosure que recibe un returnClosure y que lo que hace es guardarse ese objeto en una variable de instancia de clase. Bien, y por último lo que tenemos que hacer es cuando se evalúa el método handle guardarnos el resultado que devuelve el exceptionHandler y devolverlo evaluando el currentReturnClosure al cual le vamos a enviar el mensaje call pasándole como parámetro result. Entonces vean que el returnClosure recibe un parámetro por lo tanto ahora tenemos que modificar este closure de tal manera que le diga este es el objeto que queremos que devuelvas. Bien, creo que ya estamos en condiciones de ejecutar nuestro test y ver cuál es el resultado. Hagámoslo. Perdón, debo seleccionar que se corran los tests. Ahí está. Funciona. Sabimos que el test funcionó y para entender un poquitito más por qué vamos a devaguearlo. Vemos que entonces cuando a un bloque se le envía el mensaje callHandling nos guardamos el handler en una variable instancia de clase y nos guardamos este closer en otra variable instancia de clase que llamamos currentReturnClosure. Luego evaluamos el bloque relacionado que recibió el mensaje callHandling. Dentro de ese bloque levantamos una excepción que lo que hace es crear una instancia enviarle el mensaje throw esto termina enviándole el mensaje handle a proc que termina ejecutando el exceptionHandler relacionado. En este caso este exceptionHandler recibe perdón, retorna el objeto 2 y por último ese objeto 2 podemos ver que está en la variable result ejecutamos el currentReturnClosure enviándole el mensaje call con el objeto 2 como parámetro. Entonces en este momento se va a ejecutar este return con anObject que es el objeto 2 y como esto es un closer el return está vindeado a este método. Entonces lo que va a hacer este return es salir del método devolviendo el objeto 2 que es exactamente lo que queríamos que suceda y que acá hace que la variable result quede con el objeto 2 y por lo tanto la excepción se mantenga. Entonces bien hemos logrado pasar este segundo test hemos implementado este todo que nos había quedado pendiente y por ahora lo vamos a poner en una lista de lo que hemos hecho a veces está interesante mantener lo que uno hace para luego repasarlo. Bien, por último ¿Qué es lo que hemos hecho en este episodio? Bueno, vimos un poco más la diferencia entre lo que es un lambda y un closure. La idea de expresión lambda viene de hace mucho tiempo de cuando Alonso Church creó el lambda calculus y que luego John McCarthy implementa en su lenguaje Lisp. Ya el lenguaje Lisp tenía lo que actualmente se conoce como expresiones lambda pero que luego Guy Steele y Jerry Sussman en el año 75 o 76 cuando empiezan a implementar el lenguaje Scheme modifican un poco y crean el concepto de closure que es una expresión lambda que se vendea lexicográficamente. De ese trabajo que hacen Sussman y Steele que es un trabajo excepcional hay un conjunto de papers que escriben que se llaman lambda the ultimate XXX como lambda the ultimate go to lambda the ultimate imperative lambda the ultimate declarative en el cual demuestran que si uno posee lambdas bindiadas lexicográficamente o sea closures uno puede prescindir de toda palabra reservada del lenguaje de programación como pueden ser los while los switch los begin rescue etc. Les recomiendo leer esos papers son medio complicados si no tienen experiencia en list les va a resultar un poco difícil leerlos pero más allá de eso es muy interesante poder hacerlo y ver una parte muy importante de nuestra historia de la historia de nuestra profesión desde el punto de vista de diseño lo que hicimos fue utilizar justamente un closure para marcar lo que se denomina un continuation o sea un punto en el cual luego queremos continuar con la ejecución que en este caso es el closure que va a retornar desde el método cold handing cuando el exception hander se evalúe y desde el punto de vista de TDD lo que aprendimos es que siempre tenemos que tener los tests bien escritos tienen que estar completos no podemos tener tests mal escritos que luego generen falsos positivos porque si hay algo que nunca debe suceder en TDD es perder la confianza en los tests que tenemos si perdemos la confianza de los tests que tenemos es lo mismo que perder la confianza en un compilador en una base de datos o en un sistema operativo o en un sistema operativo o sea dejamos de utilizarlos y nunca tenemos que dejar de correr y de escribir tests cuando estamos haciendo TDD bueno espero que les haya resultado interesante lo que vimos en este tercer episodio yo creo que si por ahí a algunos les haya costado entender un poco lo que hicimos con este closure si les resultó difícil de entender por favor vean nuevamente esa parte del video bájense el código debagueenlo porque es muy importante entenderlo para ver los siguientes para entender los siguientes episodios y si este episodio les resultó interesante les puedo asegurar que los que están por venir les van a resultar muchísimo más interesante así que espero verlos en el próximo episodio les van a resultar y si este episodio les van a resultar los siguientes episodios